¿Sin inspiración? ¿Por qué? Porque la vemos con los amas de las panas. Las panas, siempre cuando tenemos una bolsa de colostomía tenemos que abrir un hueco. No, obviamente no. Si ustedes empiezan a abrir el hueco a todas las sábanas del hospital, pues déjalo, les pude dejar un pan, porque también hay un pan. Pero si ustedes tienen la bata desechable, utilicen la bata desechable como aquí, en una curación y le dan un beneficio. O pídale a un familiar del paciente que les tenga una sábanas viejas. A veces las hacen con toallas, pero es que la toalla quema. Las de la panas vieron. Entonces es mejor que lo hagan con sábanas. ¿Listo? Este es el mal uso de una pan, porque se nos explotó la bolsa, hubo reintracción y todo por no abrirle el huequito a la pan. ¿Listo? Incluso si el paciente tiene la rica, formas, ya panas que vienen en latas con el hueco. ¿Listo? Bien. Aquí vemos cómo le encontramos con una pana mal puesta. Y pues esto fue después de respirarles. Le vemos al paciente. Este es el sonido. Está muy inflamado. Amado y chamado. Ya casi no saben la barrera bien. Ustedes ya vieron la gente que tiene que decir. Muy bien. Aquí le dijimos otra vez el cambio. Le colocamos bastantes polvos con antifiles, porque como hubo filtración por la pana, entonces el paciente es un óptimo. Y le colocamos la olvida en el círculo. ¿Cuándo hay infecciones? Después de la complicación de los toques. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos la batería en un objeto. Miren la, eh, eh, la vacuna. ¿Cómo salió? Hay un olor. Obviamente, pues ahí está saliendo de poco, pero uno a veces significa dolor de ciertas bacterias. Entonces, es que aquí todos tenemos olor pato con la tensión. ¿Cierto? Y a los del espectro foco también viene a ver un cierto ácido que uno se identifica. Entonces, siempre para poder valorar la infección, consejo el estimulado y primero con su opción de salinas. Y luego, a la inflexión con todos los gordos. Entonces, aquí tenemos presión con el aplicado y los efectos no están en materiales que nos cumplen. Esta piedecita también nos está quemando, bajo un bañado de tema, vigor, calor. Y de pronto, el paciente puede preguntar qué es el movimiento. Ahí estamos haciendo presión. Miren cómo sale. Es importante, porque es que a veces como un estoque, ¡ah! Y no hace nada más. Es importante apretar, regar, treinar. Y todo eso tenemos que sacarlo. Siguiente. Aquí estamos haciendo valoración también en preparación mucocutánea. En referencia, el tubito es un diólogo bastante. Siguiente. Aquí vemos que más una de 10 de esta parte de este paciente. Y le estamos haciendo como es que le estamos en un hueco, un espacio de muerte con preparación mucocutánea. Entonces, le estamos haciendo la limpieza con soluciones salinas a través de una querida para poder penetrar. Siguiente. Le colocamos un dispositivo. Mire que este paciente tenía también los dos beneficios de las relaciones independientes. Siguiente. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Y esta es como la elección de mi mujer que estuvo manejando la quemabilidad. Gracias.